Sí, señora, señorita, preste mucha atención usted también, caballero. Tiene usted piedra en los riñones, al dor en el caño de la orina. Esto no son problema. Aquí tenemos a la venta la pastilla de riñobrir. Sí, para romperle la piedra en los riñones, quitarle el dolor en los riñones, al dor en el caño de la orina. ¿Con qué se come eso? Ay, con mucho queso, no, con huevo, con qué, con huevo, con huevo. Y salami, vecina, ahí es que cae, ahí es que cuadra. Ay, vecina, vecina, venga, venga, vecina, que llegó, llegó la combinación del año. El huevo y el salami, el salami, el huevo, el huevo y el salami, el salami y el huevo. Qué combinación, qué combinación, pero qué combinación, vecina, qué combinación. El huevo y el salami, jonquitos, revolteaditos, con la yonquita, con el arrocito. El huevo y el salami, 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 el